Hola, mi nombre es Roberto, hoy tenemos el gusto nuevamente de poder contar con Florencia Quesada, quien es historiadora e investigadora, hoy se encuentra en Helsinki, a nueve horas más arriba de Costa Rica, por así decirlo, y bueno, le agradezco mucho Florencia, ¿cómo va todo por allá? Hola Roberto, gracias nuevamente por la invitación y aquí todo muy bien, son las noches blancas ahora y entonces todavía es el día, a pesar de que son ya las ocho y media de la noche. Bueno, algo curioso, ¿verdad? La vez pasada conversamos desde San José y creo que como a menos de un kilómetro de distancia, hoy estamos a miles de kilómetros y no solamente un horario distinto, sino eso también es una curiosidad, ¿verdad? En un país como Finlandia, pues bueno, ustedes tienen estas noches, ¿verdad? Tan largas, aquí a las ocho de la noche, jamás en la vida, no importa la época del año, siempre va a estar oscuro, así que bueno, un detalle curioso y hoy me encanta porque aprovechando un poco, igual la situación actual, ¿verdad? El contexto, la importancia del espacio público, especialmente ahora que muchos de los espacios públicos están cerrados y la necesidad que tenemos, ¿verdad? El espacio verde de aire libre, la idea es conversar un poco sobre la historia de estos espacios públicos de San José, justamente el título de la charla de hoy, gracias a Hortensia, perdón, a Florencia, disculpad, ya te cambiaste el nombre, gracias a Florencia, se llama... Hortensia era mi, se llamaba mi abuela. Ah, bueno, ¿eh vos? Bueno, pues ahí andamos. Sí, casualidad. Y hablando entonces sobre el tema de hoy, vamos, se le va a llamar a la conversación Origen e Historia de los Parques y Boulevares de San José. La transformación del espacio público y sobre eso vamos a hablar hoy, ¿verdad? La importancia de esos espacios y, bueno, conocer el origen, ¿verdad? Porque muchas veces sabemos que está el Parque Morazán, que está el Nacional o el Central, pero muy pocas veces sabemos de dónde viene y todo el símbolo que hay detrás de eso. Así que Florencia, Florencia, sí, comentanos un poco y veo que justamente la imagen hace un poco alusión a lo que vamos a hablar hoy, la imagen que tenés de fondo. Sí, vamos a ir cambiando las imágenes conforme voy hablando de los diferentes espacios públicos, si nos los permite Zoom, yo creo que sí. Ya hemos manejado la tecnología y la tenemos bien dominada. Pero, bueno, sí, gracias Roberto nuevamente por la invitación y hoy la idea es reflexionar sobre los espacios públicos, los parques, especialmente los primeros bulevares de San José. Y cuando hoy día pensamos en los espacios públicos, verdes y bulevares, ¿cuántos de ustedes se han preguntado, como vos lo decías anteriormente, desde cuándo han estado ahí? Entonces, la idea es, nuevamente como parte dentro de la crisis del COVID-19, hemos querido brindar esta mirada histórica del origen de los parques en la capital. Y en estos meses ha sido muy frustrante para todos. Bueno, recuerdo muy bien cuando estaba en San José por dos meses, en las pocas salidas que tenía, pasar frecuentemente por el Parque Nacional, camino al supermercado. Y personalmente era para mí muy triste verla rodeado de rejas y con un inmenso cerrado, ¿verdad? Quedémonos en casa. Y me quedé pensando qué pasaría si las ciudades, en las ciudades desaparecieran los parques públicos y estos espacios que cumplen una función muy importante en las ciudades, como espacios democráticos, de sociabilidad, de esparcimiento, pero también como de manifestaciones, protestas. Entonces, es interesante reflexionar sobre el origen de estos espacios en San José. Y hacia mediados del siglo XIX no existían parques en la capital de Josefina, sino que lo que había eran unas pocas plazas que se ubicaban frente a las iglesias como parte de un modelo colonial que se había heredado y que se había mantenido todavía en el siglo XIX, porque todavía tenían una apariencia muy colonial las ciudades hasta bien entrado en el siglo XIX. Y como el caso, por ejemplo, de la plaza central de San José, que era la más importante, la fotografía que tengo atrás no corresponde a la plaza, sino cuando ya fue transformado en parque. Pero las plazas se convertían en, en el caso de San José, la plaza central, los sábados se convirtió en un muy animado mercado sabatino, como una especie de la feria del agricultor ahí concentrada en la plaza central, con productos y mercancías que venían de todo el valle central, de todas partes del país. Y los viajeros extranjeros nos dejaron unas descripciones fantásticas de un día de mercado en este espacio. Pero en 1868 la plaza se comenzó a transformar con la instalación de esta fuente que vemos aquí, más bien de este lado, una fuente de hierro y de un, voy a poner esta otra imagen, y de una reja de hierro, ambas importadas de Inglaterra, que se trajeron para, con ocasión de la celebración, o de la inauguración del agua potable en 1868. Y esto fue importante porque comenzó a transformar este espacio, espacio público en San José, y porque primero que nada la reja encerró ese espacio que antes estaba abierto, y con ello se le va a dar una nueva función y valor, y paulatinamente también se van a dar nuevas reglas para su uso, siguiendo nuevos conceptos. También en San José existían otras plazas, no voy a hablar de todas ellas, pero solo vamos a referirnos a la plaza de, bueno, de la artillería, por supuesto. Esta es una foto ya de, en el siglo XX, que fue de las pocas plazas que sí se mantuvo como tal, hasta en el siglo XX, la plaza de artillería, pero también se encontraba la plaza de la fábrica, frente a la fábrica nacional de licores, que hoy día es el Parque España, por supuesto. Y aquí tenemos una fotografía de esta, cuando ya está un poco más transformada, no era la plaza normal, ¿verdad? Esta plaza de la plaza de la fábrica, se utilizaba para una plaza de ganado, donde se vendía un mercado de vacas y bueyes, pero también se ofrecían cerdos, caballos y mulas, y este mercado de ganado después se trasladó a Rincón de Cubillos, hoy día a Barrio México, y ya no se volvió a celebrar ahí en la plaza de la fábrica. Qué bonito, perdón. Y este... Sí, ver esta fotografía es muy bonito, Florencia, porque realmente vamos viendo la evolución, ¿verdad? Incluso ahora, como mencionas, ya ahí se estaba comenzando a transformar, pero es la gran diferencia que hay de hace, bueno, de ese momento a lo que vemos hoy, que parece una pequeña selva, ¿verdad? El Parque España, lo mismo ahora con el Parque Central, ¿verdad? Qué bonito ver los cambios a través del tiempo. Sí, claro, claro. Ahora después veremos una foto del parque, cuando ya se convirtió en el Parque España. Buenísimo. Pero, bueno, también había otras plazas, que era una que se llamaba la Plaza Nueva, que es importante mencionarla, uno de los viajeros, que se llamaba Helmut Polakowski, no tengo una imagen de esta Plaza Nueva, pero se decía que ahí se vendían gallinas y otros productos. Fue en esta Plaza Nueva donde luego se construyó el Mercado Central, cuando ya se construyó un edificio especializado para tal fin, cuando ya no se celebró el Mercado en el Parque Central. Entonces, ahí hubo una importante transformación del espacio. Pero, bueno, lo importante decir es que fue solo hasta finales del siglo XIX que se construyeron los primeros parques, bulevares y monumentos que tuvo San José. Estos parques constituyen hoy día, en la actualidad, los escasos espacios públicos y áreas verdes que siempre están luchando por la contaminación y la creciente privatización del espacio público en la capital. Y por eso hoy día cumplen una función muy importante, porque cabe destacar que los pocos espacios públicos se van a estructurar en este periodo de finales del siglo XIX. La mayoría de ellos no se han creado muchos nuevos otros espacios verdes en San José. La mayoría, digamos, la gran cantidad se debe a este periodo. La creación de los primeros de estos parques y bulevares fue parte del proceso de modernización del espacio público que hablamos en la entrevista anterior y de transformación urbana en la capital. Entonces, modernizar el espacio en la ciudad con símbolos y valores del proyecto liberal tenía como objetivo crear una apariencia homogénea y una imagen de modernidad. Era muy importante transformar esa apariencia colonial, por supuesto. Y el espacio público también tenía un papel moral y educador, y buscaba ser evidente a la nación dentro de la población urbana. Porque en ese momento estaba toda esta idea de la construcción de esa nación costarricense que todavía no teníamos. Y era una forma también de utilizar el espacio para dar lecciones de respeto a esas instituciones nacionales que se estaban creando, a esas nuevas leyes, a toda esa codificación que hicieron los liberales en este periodo. Y estos también fueron un espacio donde se representó toda esa construcción de la nación. Al mismo tiempo, fue como parte de las reformas higiénicas de la ciudad, los parques fueron un referente higiénico. O sea, que era la idea de reintroducir la naturaleza en la ciudad, que fue un concepto fundamental en todas las ciudades alrededor del mundo. Para las autoridades en San José, por ejemplo, ellos pensaban hacia 1893, y cito ahora, que los parques y boulevares eran veneros de aire puro. Era un elemento fundamental y que el municipio necesitaba para el ornato de la capital la siembra de árboles que refrescaran la temperatura y además contribuyeran a la salubridad de la población. Entonces vemos que tenían una multiplicidad de funciones y valores estos nuevos espacios. Entonces, a partir de la década de 1880, de reformas liberales y de estas cruzadas de higiene que les he llamado, los parques y los boulevares se convirtieron en ese nuevo espacio público, secular y de poder. Especialmente unos parques más que otros. Y de esos parques de poder son los que vamos a hablar hoy en esta charla, porque no podemos abarcar todos los parques, pero nos vamos a concentrar en el eje noreste y hacia el oeste. Entonces, las élites gobernantes, tanto el estado como el municipio, crearon y promovieron la formación de parques y alamedas en ciertos sectores específicos de San José, promovidos por, o motivados, perdón, por varios propósitos. Como ejes de expansión urbana moderna para la construcción de esa nueva infraestructura que estaba comenzando a instalarse, como la cañería, las cloacas, la electricidad, etcétera. Y también, entonces, para desplegar en ellos esa idea de nación culta para la educación, para la sociabilidad burguesa y la disciplina de nuevos valores culturales respetables. Y en general, para la construcción de una nueva cultura urbana que nació en estos parques y que antes no se llevaba a cabo porque se introducen una serie de nuevas diversiones urbanas también. Entonces, en los parques se van a instalar los personajes de la vida política que se querían convertir en símbolos nacionales. Y es por ello que se comenzaron a celebrar las nuevas tradiciones seculares y se concentraron las diversiones públicas, modernas y otras actividades en estos nuevos espacios públicos. Entonces, el primer parque que se construyó en San José fue el parque central, esa plaza central, que como dijimos, había comenzado un proceso de transformación. Aquí podemos ver de este lado, esta era la reja que estaba en el contorno de todo el parque. No puedo señalarlo porque no me permite. Pero hacia 1885 se diseñaron los jardines en el parque y se rebautizó con el nombre de Parque Central. El diseño de este parque estuvo a cargo del ingeniero Lénez Jiménez, que era uno de los ingenieros más conocidos de la época. Y desde la creación del parque el Estado decretó la celebración de las retretas o los conciertos amenizados por la banda militar dos veces por semana. Y eso fue parte muy importante de esa nueva sociabilidad. Bueno, Chipecletas también hasta han decidido recrear esa linda tradición haciendo las retretas en el parque Morazán. ¿Verdad no es cierto? Qué bonito porque desde un inicio desde que se comienza a crear el parque también viene acompañado por todos estos procesos que ayudan a crear convivencia ante las personas. Tal vez eso ayuda también a que la gente aprenda a usar el espacio. Exacto. Es una sociabilidad urbana culta, laica que quería expresarse en estos espacios. Y el primer kiosco, una cosa interesante es que se crean esas nuevas tradiciones y se crea también nueva infraestructura que permite el desarrollo de estas nuevas actividades. y uno de esos, esa nueva arquitectura fueron los kioscos. El primer kiosco para los conciertos musicales y para amenizar la banda, voy a moverme a cerca para que se pueda ver mejor, se construyeron en el parque central en la década de 1890. El kiosco se renovó completamente en 1908. Este es un diseño o un dibujo de ese kiosco de 1908. Y aquí también se jugaba la lotería todos los domingos. Ah, qué vacilón. La lotería se jugaba en el parque, entonces. En el parque, sí. Sí. De hecho, mi abuelo era el secretario del tesorero de la Junta de Caridad y él tenía una foto muy linda donde estaban jugando la lotería. Ah, qué bonito, ¿verdad? Cantaban la lotería en el kiosco del parque. Y la gente... Qué tonta que no puse la fotografía. Imagínate qué bueno haber visto a tu abuelito, ¿verdad? Qué bueno hubiera sido en el kiosco. Sí, sí, sí. Está en el libro de la historia de la arquitectura está esa fotografía. Ah, qué bueno, qué bueno. Pero sí, después te la voy a mostrar. Y también hacia la década de 1890 se introdujeron algunas jaulas para animales porque se creó un pequeño zoológico ahí, un mini zoológico que era muy típico en este tipo de parques en este periodo. Y este kiosco se reemplazó en 1944 cuando Anastasio Somoza regaló el actual kiosco que está en el Parque Nacional al gobierno de Costa Rica. Al doctor Calderón Guardia y desafortunadamente en mi opinión desapareció esta joya tan linda que era el antiguo. Qué lástima. Entonces demolieron ese para construir el actual el donado por Somoza entonces. Ajá, ajá. Y este kiosco aquí aquí si lo podemos ver Sí, 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 sí. ¿Ves? Perfecto. Este es el dibujo de ese kiosco que se ve muy claramente. Ah, ok. Aquel fue como el dibujo plano por así decir y este es ya ya construido entonces. Exactamente. Ese era el antiguo kiosco del parque. Y este fue diseñado por Lesmed Jiménez o como o quién ¿sabes quién lo diseñó? No, este fue diseñado por Lesmed Jiménez lo que diseñó fue el parque y este fue por Gargollo me parece pero tengo que verificar Ok, ok. Buenísimo. Sí, ahí me Gargollo que fue otro de los ingenieros de la municipalidad. Ah, ok. Y disculpa una preguntita. Ahora que mencionabas de las jaulas ¿verdad? ¿animales? ¿Qué tipos de animales por ejemplo se podían apreciar en el parque? Tenían algunas pequeños animales pero especialmente eran aves. ¿Aves? Que sí también tenía una fotografía de esas jaulas pero no la incluí pero eran pequeños animalitos y especialmente aves que se exhibían como una curiosidad exótica. Y luego esas jaulas se trasladaron al parque Bolívar cuando ya se fundó el parque Bolívar. Son bien antiguas entonces. Posteriormente. Sí, sí ese fue uno de los antecedentes de ese tipo de actividades. Pero los kioscos lo que es importante es que dotaron de una nueva infraestructura como decía uno de los entretenimientos urbanos más importantes hasta la década de 1950 y 60 que fueron estas retretas perdón y recreos retretas o recreos que se les llamaban amenizados por la banda militar y que fueron parte importante del desarrollo de una identidad nacional y de una cultura urbana tanto en San José como en el resto del país se hicieron en todas las ciudades en los kioscos de los parques centrales en Limón y en otras Heredia de la escuela etcétera y el kiosco fue un símbolo de la civilización era un instrumento para la educación de las masas a esa sensibilidad musical y al ideal republicano y laico amenizado por la banda militar María Clara Vargas ha hecho un muy buen trabajo precisamente sobre el desarrollo de las bandas militares si se quieren ahondar un poco más sobre este tema excelente pero el eje de la transformación del espacio público moderno en San José a finales del siglo XIX fue en verdad el conjunto de parques que se construyeron al noroeste de San José que se iniciaba en ah bueno aquí hay una fotografía perdón voy a volver a quitarme del parque del parque central cuando ya esto se hacía 1909 donde ya se ha jardinizado y vemos nuevamente el perdón el el kiosco al fondo ¿lo ves? claro claro se aprecia muy bien el kiosco todas las rejas ¿verdad? rodeando el parque y las diferentes como islas por así decir de jardines ¿verdad? y donde ya bueno se ya estaba totalmente consolidado el parque hacia 1909 pero como decía el la una de las más importantes transformaciones del espacio público va a ser hacia el noroeste de San José que se iniciaba voy a tratar de volver a quitarme aquí esta es una fotografía perdón de las más viejas que hay del parque del parque morazán que estaba dividido por cuatro calles y vemos ahí antes estaba un monumento ese es el que voy a hablar ahora este este nuevo eje de comunicación tuvo repercusiones trascendentales en la ciudad ya que comenzó a esta zona durante el periodo liberal entonces el noroeste fue el escaparate de la modernidad una de las zonas de asentamiento de las clases altas y medias fue un espacio público en donde las élites pretendían asegurar su identidad cultural y económica lejos de las zonas pobres y sectores populares al sur de la ciudad entonces en dos en dos palabras se 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 estructuró un nuevo espacio público y de poder hacia el noreste de de san jose que va a comenzar o cuyo eje de motor esta transformación va a ser como hablamos antes la construcción de la estación del ferrocarril al atlántico al final de este eje entonces hacia 1890 la mayoría de los recursos de la municipalidad del estado en cuanto a espacio público se invirtieron en la construcción de este eje exclusivamente en san jose y del parque central entonces el parque morazán que es el cual el que vamos a hablar ahora que vemos esta fotografía que es una de las fotografías un poco de las primeras del parque este este fue el segundo parque en san jose que se construyó en la antigua laguna que esta era como sabes una laguna y la zona estaba atravesada por una sequía que se inició su transformación hacia 1881 de esta laguna también como probablemente lo sabes se extrajo el barro para la construcción de los bloques de adobe para las casas en san jose por mucho por mucho tiempo pero hacia 1887 se van a trazar las primeras calles se entubó la sequía para el saneamiento del terreno y oficialmente se le llamó el parque de morazán en homenaje al general hondureño Francisco Morazán que irónicamente había sido fusilado a tan solo unas cuadras de este sitio en el parque central 45 años antes entonces el parque morazán atravesado por estas cuatro calles fue el espacio público de mayor importancia en san jose en las primeras décadas del siglo 20 y hasta hoy día como nosotros sabemos y como vos lo utilizas todo el tiempo para el colectivo de chepelpecletas es uno de los espacios públicos más importantes en san jose claro y muy interesante me llama la atención que estaba dividido por las calles a diferencia del parque central que era una sola plaza ese estaba dividido por calles eso me llama la atención ver ahí por ejemplo el monumento que vemos ahí atrás y después bueno más adelante seguramente el kiosco pero muy curioso muy distinto el diseño del espacio exactamente si era otro concepto y vemos como hay una idea de un nuevo urbanismo totalmente en ese sentido aquí este entonces la creación del parque Morazán en este sitio no fue obviamente una decisión al azar sino que fue el área estratégica de expansión de la ciudad hacia el este y el inicio de ese eje transformador como dije anteriormente que comenzó a adquirir valor con la construcción de los tanques de agua que hablamos antes y sobre todo por la construcción del ferrocarril al final de esta vía ¿verdad? entonces además por ser un espacio que ni simbólica ni materialmente estaba ocupado porque era una antigua laguna fue un terreno de fácil expropiación entonces como la zona se revalorizó con la nueva infraestructura solo estuvo al alcance de las élites urbanas que se van a reapropiar de sus alrededores como vemos aquí otra vez voy a volver a salir para que se vea un poco de esta transformación de la zona con la el asentamiento de la élite incluso liberal como vemos la casa de Cleto González Víquez que fue el promotor de este espacio vale la pena decir que fue el que aprobó la creación del parque Morazán ah fue Cleto González Víquez directamente como regidor de San José en este momento y él construyó su mansión de dos pisos frente al mismo también hubo otras viviendas como la casa de ese cilindro que vemos aquí al fondo que es Quilargo hoy en día y a la par la casa de Max Gurdian que era un cafetalero muy importante las Acacias que está en la casa de la par y otros miembros de la élite conocidos como Felipe J. Alvarado que era el gerente de la Compañía Nacional de Electricidad y también el llamado Edificio Arena que tenía una fotografía pero aquí no la incluí desafortunadamente que estaba también a un costado que bonita que bonita foto esta verdad veo como un caballo con un carretón y esas dos casas dichosamente si se conservan hoy verdad estas sí esas sí se conservan sí claro porque era la leña todavía sí la carreta era uno de los medios de transporte más importantes aún hasta mediados del siglo XX todavía se utilizaba mucho para el transporte entonces este y aunque el parque de Morazán fue un homenaje a Morazán el primer monumento que se erigió y que va a iniciar ese ciclo de estatuaria urbana no fue para el proceso hondureño sino para el reformador liberal Próspero Fernández entonces aquí nuevamente podemos ver la fotografía este es el monumento que se ve aquí al final se puede ver el monumento a Fernández que él había muerto bueno él fue primero que nada uno de los promotores de las llamadas leyes liberales Próspero Fernández en 1884 pero él murió repentinamente en 1885 entonces su cuñado Bernardo Sotolfaro lo sucedió en el poder y se dio a la tarea de consagrar en el espacio público literalmente en construcción la labor de su cuñado con la creación de un monumento en su honor pero que luego ese monumento fue reubicado en otra zona de San José pero lo importante aquí de resaltar es que el parque en Morazán perdón tuvo constantes mejoras durante todo el periodo y bueno aquí vemos ya otra fotografía de ya donde está mucho más consolidado el parque y fue una mucha de la infraestructura que se fue creando para fomentar la sociabilidad urbana y la celebración de actividades públicas más importantes en San José que bonito incluso logró ver el techito de la escuela metálica si no me equivoco la bonita de Morales verdad si claro exacto ese parque ahora como fue cambiando a través del tiempo fue muchos cambios a través de muchos años si exactamente aquí vemos otra fotografía no sé si se puede voy a volver a quitarme acá pero vemos acá donde había una especie de laguito ahí está la casa el Quilargo a Quilargo claro claro si esa es una fotografía bastante antigua y luego la avenida la avenida de las damas super bonito pero entonces bueno poco a poco se fue construyendo nueva infraestructura en el parque Morazán que denota la importancia que va a tener el parque a lo largo del tiempo en 1910 el ingeniero municipal Luis Matamoros tuvo a su cargo el diseño de los planos para construir un kiosco en el centro de los cuatro parques que había sido encargado o promovido por la la junta de las fiestas cívicas que estaba interesada en dotar de infraestructura para los retretos y recreos pero el estado pensó que como era un espacio de tanta importancia que ellos tenían que hacerse cargo entonces decidieron construir un antiguo kiosco que no es este que no incluí la fotografía tampoco pero que era un kiosco muy hermoso que luego fue suplantado por el Templo de la Música que conocemos todos que fue diseñado por por este como se llama el arquitecto Francisco Salazar Quesada que es que se va a convertir obviamente en esa infraestructura emblemática de San José el Templo de la Música como un espacio para todo tipo de actividades y que todas las personas en el espacio urbano la toman para diferentes usos hasta el día de hoy ¿verdad? Claro, claro es muy icónico uno ve como se llama gente que hace danza gente que baila breakdance de todo ¿verdad? Muy bonito ¿verdad? Como todavía hoy se utiliza ese espacio y está constantemente activo ¿verdad? Exactamente y una de las actividades más importantes como vos sabes que se comenzó a celebrar en este espacio fueron las llamadas fiestas cívicas a fin de año en San José que eran varios días de fiesta y el escenario mucho de este escenario de estas actividades se dieron aquí en el parque en este templo de la música ¿verdad? Y en los kioscos en general o el kiosco anterior que existía y luego es importante decir que había una diferenciación social que aunque se daban retretas y recreos en el parque central también estos retretas y recreos en el parque Morazán se pensaba que eran un poco más distinguidos que los del parque central y había una diferenciación en la ocupación del suelo como eran cuatro parques había un parque que tenía losa entonces ahí se ubicaban las élites y en el parque de tierra al sur del parque o el del norte era de losa y el otro era de tierra ahí se ubicaban los sectores populares pero vale la pena decir que todos compartían el mismo espacio ubicados en sus diferentes era un solo espacio perdón pero segregado según sea el estrato social de alguna manera exactamente entonces las élites se ubicaban al sur del parque verdad había dicho al norte pero era al sur del parque que era donde estaba la parte enlozada entonces por el lado aquí largo estaba la gente digamos de plata por así decir hacia el sur y hacia el norte donde hoy estaría el hotel Aurola es donde más bien estaba la gente de más bajos recursos y era de tierra sí exactamente y bueno entonces para ir un poco acortando la vía que va a unir este Paquimodazán con el el nuevo eje que se va a estructurar ya hacia arriba va a ser el hola hola es que hubo un pequeño corte pero te escucho aló sí ¿me escuchás? hola hola sí ahora aló sí te oigo perfecto sí excelente excelente estamos de nuevo ok perfecto entonces bueno decía que la vía que unía del parque Morazán con el otro espacio verde público que se va a construir al final de esta vía que es el parque nacional la vía que unió estos dos puntos fue la calle de la estación del ferrocarril que vemos aquí una fotografía de 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 una de esos periodos iniciales de la la avenida o de la calle de la estación como se llamaba en los albores de la inauguración del ferrocarril al Atlántico hacia 1890 se le va a dar un mantenimiento constante ya que era considerada por la municipalidad como la calle más de más tráfico en la capital y el eje de comunicación de la puerta de entrada a San José a finales del siglo XIX y principios del XX obviamente en la avenida de las damas vemos aquí otra fotografía más acorde con con esa idea de avenida arborizada claro entonces esta avenida de las damas es un nombre que o se rebautizó esta calle de la estación en 1895 cuando se van a sembrar los árboles de damas a lo largo de esta avenida y y cambió su su función y esa idea de crear una un boulevard aunque no fuera una avenida tan ancha como como en otras ciudades y era una calle aún así angosta pero con una una idea y una función diferente simultáneamente que ha sido siempre como un punto de controversia no sé por qué en San José que de dónde viene el nombre no claro que el nombre viene de los árboles pero al mismo tiempo y simultáneamente era un paseo donde las mujeres se iban a dentro de una sociabilidad burguesa iban a pasear a lo largo de esta avenida a finales del siglo a principios del siglo XX entonces las mujeres de la burguesía subían y bajaban la avenida y por eso ha habido ahí como una confusión pero paralelamente se usaba como digamos era un espacio importante de sociabilidad en ese momento para diferentes sectores no solo para la burguesía y como habíamos mencionado la vez pasada esta avenida va a ser muy importante simbólicamente porque aquí se va a construir siempre a partir de aquí muchos de los primeros servicios públicos modernos como agua electricidad que hablamos anteriormente lo que le va a dar también un gran poder y valor a esta zona al espacio y una preguntita esa casa que se ve ahí es la de Tomás Guardia ¿correcto? Exactamente y eso es lo que vamos a hablar ahora Ah ok ¿Qué fue? Fue primero la casa de Tomás Guardia luego las oficinas de la United Fruit Company y luego la casa presidencial tuvo diferentes diferentes usos siempre importantes para la época por supuesto el poder que va a tener esta zona entonces el asentamiento de la delito urbana en los alrededores de esta calle comenzó simbólicamente a partir de 1870 con la esta construcción de la calle perdón de la vivienda de Tomás Guardia que fue precisamente el promotor del ferrocarril al Atlántico no hay ninguna casualidad y este la casa de guardia como te dije fue utilizada luego para albergar las oficinas centrales de la United Fruit Company y también sede de la casa presidencial posteriormente ahí también cuando se crea la idea del centro cívico por parte de Rodrigo Caraz que se quería crear una nueva casa presidencial pero luego vino la crisis de los 80 y quedó la construcción ahí por muchos años que luego se reemplazó con el Tribunal Supremo de Elecciones o la construcción del edificio postmodernista del Tribunal Supremo de Elecciones entonces vemos como a lo largo del tiempo ha tenido una importancia entre el espacio público y se ha constituido un espacio cívico muy importante en San José luego les vamos a hablar del Parque Nacional pero alrededor también se fueron construyendo otros edificios importantes como el Colegio de Sion que hoy forma parte de las oficinas de la Asamblea Legislativa luego el Castillo Sur que fue también casa presidencial por un tiempo luego la Asamblea Legislativa y con eso se conformó ese centro cívico y se consolidó a lo largo de todo el siglo XX ¿verdad? Y es importante nada más como para cerrar esto que viendo esta rápida mirada desde el origen de esta parte de la ciudad hasta el presente como deja patente el legado de esa ciudad moderna y liberal en la reconfiguración de un espacio de poder en San José que hasta el día de hoy tiene gran vigencia y un fuerte poder simbólico y urbano bueno en general ¿verdad? no completamente Ajá y esta vía de esta avenida de las damas esta es una fotografía que me encanta me voy a quitar otra vez para que es de Manuel Gómez Miralles y este es una una foto muy linda porque está ocupado el espacio público estos son los batallones que venían de llegar de la guerra contra Panamá en 1921 y venían todas las gentes a recibirlo y bajando por la avenida de las damas interesante foto ¿verdad? y el evento además el que estaban celebrando en ese momento sí sí es muy linda porque está ocupado el espacio por diferentes sectores sociales ¿verdad? y como da cuenta de esa importancia del espacio claro ve que interesante si lo comparamos hoy bueno este año no sucedió justamente por la situación que estamos viviendo pero en marzo se celebra Transitarte y justamente ese sector está abierto a la gente para no decir cerrado más bien abierto a la gente y también lleno ¿verdad? de gente de todos los estratos niños eso es lindísimo sí en Transitarte esa es una de las partes que más me gusta porque como la gente toma ese espacio público es lindísimo y es bueno también ver eso el espacio público la calle es espacio público nada más que nos hemos acostumbrado a ver carros sobre la calle pero en realidad la calle es espacio público y se podría utilizar de otra manera ¿verdad? como esa que estaba viendo en la foto absolutamente sí sí eso es muy importante de recalcar y esa idea de que hay que tomar el espacio público y utilizarlo en diferentes momentos ¿verdad? y bueno para para concluir un poco este bueno esto es una fotografía no sé si se ve bien del Parque Nacional este hacia 1890 Luis Carriard de Luz que fue un escultor francés firmó en 1890 un contrato con Manuel María Peralta que era el ministro del gobierno costarricense en París y embajador en París y Madrid para construir un monumento de bronce que recordara la gesta heroica o sea el monumento a la campaña nacional el monumento llegó al país en 1892 pero solo tres años después se llevó a cabo su debilización en un espacio de alrededor 16 mil metros cuadrados rebautizado con el nombre del Parque Nacional que fue el parque más grande de la ciudad sin contar la sabana por supuesto y las celebraciones para la debilización de la campaña perdón del monumento nacional se extendieron por tres días fue realmente una inmensa celebración urbana y que dio cuenta de esa reconfiguración del espacio urbano y de poder en San José la propuesta inicial esto es interesante no sé si vos lo sabías del monumento la propuso Juan Rafael Mora en 1857 porque claro él había dirigido la campaña contra William Walker y los fililusteros y él sugirió que el monumento se ubicara en la plaza central que en ese momento era el espacio público de mayor importancia en San José pero en 1892 el entonces presidente Rafael Iglesias decretó su reubicación en la plaza de la estación todavía no era parque nacional que era la nueva zona de poder en construcción era el nuevo espacio de importancia claro y eso va a probar las íntimas relaciones entre la construcción de la nación la formación de clase y el cambio urbano promovida por la élite liberal en este eje ¿verdad? y el monumento se va a reubicar en esta zona estratégica nueva entrada a la ciudad y va a a terminar de conformar toda estructura esta estructura de nuevos espacios públicos verdes en San José aquí vemos otra fotografía de una de parte de la infraestructura del parque nacional en este periodo que es sin duda alguna uno de los símbolos del espacio público verde más importante que tenemos en San José ¿verdad? claro completamente sí ¿tenías alguna pregunta? no, no adelante nada más viendo que se parece mucho todavía a lo que vemos hoy ¿verdad? eso es como enfrente de la biblioteca nacional pareciera ¿verdad? exactamente esa es esa entrada del oeste con el tiempo se fue construyendo más infraestructura dentro del parque lo que pasa es que no tenemos tiempo para detenernos en todos esos detalles como quisieran y luego bueno para terminar que terminó de constituirse ese espacio público y de transformarse vamos a hablar de la plaza de la fábrica que ya desde 1800 alrededor de 1892 el estado comenzó a hablar de la necesidad de transformar esta zona con fines o por cuestiones higiénicas y porque se decía que era un foco de infección peligroso para la salud pública había una sequía que cruzaba esta zona y se inundaba por lo que no se logró un saneamiento hasta que no se construyó una cañería y se niveló la plaza y se construyó todas las calles que están alrededor de la plaza de la fábrica y eso se llevó a cabo más o menos hacia 1898 más o menos fue cuando se construyó toda esa infraestructura y finalmente se va a crear la escalera de cemento para comunicar la plaza con la avenida de las damas que todavía está hoy día ahí toda esa esa estructura en piedra tan característica y que eso va a hacer que se incorpore al resto del espacio público y sea parte de ese conjunto claro estaba separada ¿verdad? entonces bueno con eso terminó un poco va a terminar de estructurarse ese espacio público pero la transformación de esta plaza todavía continúa siendo plaza por mucho tiempo en esta primera década del siglo XX porque esta plaza se utiliza para públicas en este momento otra vez se fue un poco el sí se nos fue un segundito pero creo que estamos ya bien de nuevo bueno entonces decíamos que la plaza de la fábrica bueno primero se había utilizado para el mercado ganado pero también para muchos espectáculos públicos porque para las fiestas cívicas aquí se instalaba el redondel de los toros en la fiesta cívica los famosos toros alaticos se comenzaron a celebrar en este en este en este espacio que se construía un redondel provisional para los toros tenía una fotografía también que no que no incluía donde están nada qué bonito pero es o sea lo que hoy pasa en Zapote pasaba aquí en la plaza de la fábrica exacto de la plaza de la fábrica luego se pasó a la plaza Cleto González Víquez y luego se pasó a Zapote muy interesante también como las mismas fiestas de San José verdad los festejos de fin de año de San José siempre han ido variando empezó en este sector plaza González Víquez y ahora pues en Zapote qué interesante también ver esa evolución también de la fiesta cómo cambia de espacio sí claro y también en las fiestas cívicas por ejemplo los circos que llegaban a San José se instalaban aquí en 1911 por ejemplo se anunciaba el circo Ship y Feltos que era una compañía guatemalteca que iba de gira por América y también otra cosa importante en las fiestas cívicas que se usaba para proyecciones de cinematógrafos ah también una novedad modernidad exacto importantes durante las fiestas cívicas de fin de año entonces tuvo muchos muchos usos para durante este tiempo antes de convertirse en un parque y la apariencia de esta plaza colonial así como la vemos comenzó a cambiar hacia 1918 cuando se inauguró el nuevo parque llamado inicialmente el parque de la Concordia como vos bien sabés durante la dictadura de los Tinoco exacto y este parque terminó por transformar toda la zona que para entonces estaba en pleno crecimiento desde 1916 un edificio neohispánico donado por Andrew Carnegie que era un millonario filántropo norteamericano que había donado la plata para el edificio albergó ahí la corte de justicia centroamericana como sabes que antes estaba en Cartago pero luego se destruyó el edificio en el terremoto de 1910 y se trasladó a San José y se construyó esto y desde 1924 se convirtió en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores la Casa Amarilla famosa emblemática también en San José al noroeste de la plaza por lo tanto entonces había un enorme interés en y el Estado estaba dispuesto a invertir para crear ahí un nuevo parque moderno que era lo último que faltaba y por eso este es el contexto que explica esa transformación acorde con toda la transformación de la arquitectura y de sus alrededores ¿verdad? y por supuesto que ya se había construido el edificio metálico en el siglo XIX que ni había hablado ¿verdad? y esto es lo que lo que va sí, claro disculpa si es que vieras que varias veces hemos tenido como esa consulta ¿verdad? porque si era el parque de la Concordia y cuando llegó Julia Costa le pone Parque España ¿verdad? que es el mismo parque como tu nombre ¿sabes por qué el nombre de Parque España? eso se va a dar dentro de las celebraciones del centenario perdón de la independencia entonces pienso que tiene que ver está más relacionado con eso sí claro porque es interesante sí porque el parque se mantuvo igual ¿verdad? solamente una variación de nombre al final nada más sí porque bueno se le llamó la Concordia porque estaban tratando de llamar a la Concordia de la familia costarricense dentro de la situación de la dictadura de los Tinoco pero al llegar Julio Acosta como decís él quería borrar del espacio público cualquier trazo de la dictadura y simbólicamente este y le cambió por supuesto el nombre al Parque España que creo que tiene que ver más como dentro de ese otro contexto ¿verdad? claro y luego el otro parque también que voy a hablar muy muy rápido es frente al edificio del edificio metálico que era esa pequeña placita que era la que tampoco se había convertido en un parque que también fue el mismo proceso cuando se convierte el Parque España que esa se va a convertir en otro parque y ahí se va a poner otro monumento de muy poca vida porque también fue dentro del contexto de la dictadura de los Tinoco que fue en honor al reformador de la educación Mauro Fernández y ese fue el segundo intento fallido de consolidar un monumento a una de las figuras liberales en ese espacio público diseñado por el escultor Juan Ramón Bonilla pero luego de la caída de los Tinoco vino una muchedumbre y destruyó el monumento y terminó de luego se quitó de ese espacio lo que quedaba el resto y así también se eliminó del espacio cualquier cualquier relación con la dictadura de los Tinoco y es que verá que Federico Tinoco estaba casado con una hija de Mauro Fernández ¿es así? Ajá exactamente y por eso exacto todo las casualidades nuevamente y ahí bueno se eliminó ese monumento también también hay unas buenas fotografías de ese espacio pero bueno ya para hablar bueno este es ya el parque el parque España cuando ya está rediseñado claro y transformado también bueno cabe mencionar importante a la par del edificio metálico que Carmen Lira va a fundar ahí el Kinder Montessori el primer Kinder Montessori el primer Kinder maternal en Costa Rica a la par del parque nacional es esta como estructura de madera como victoriano más o menos que está en la esquina diagonal sí a la par del edificio metálico que fue renovado aunque sea la fachada porque dentro ya no no existe nada que es la misma estructura de madera con tablilla de madera de la del Kinder del Kinder maternal ¿verdad? qué bueno bueno entonces ya para un poco ir concluyendo el otro eje de cambio importante hacia el oeste esta es una fotografía de la calle de la sabana todavía no se llamaba paseo Colón que va a ser el otro eje de transformación de la ciudad hacia finales del siglo XIX entonces tan importante fue el desarrollo de la sabana que fue el primer gran parque en las afueras de San José como por la calle que se accedía a ella que fue anexada a la ciudad en 1895 y a partir de ese momento entonces va a comenzar su transformación para tratar de convertirle en un boulevard arborizado y que fue el eje de crecimiento de mayor importancia de San José hacia el oeste fue también la antesala de la inauguración de la línea de tranvía que va a conectar la sabana con el resto de San José porque era un lugar muy alejado en ese momento entonces el tranvía permitió la comunicación de esa zona con el resto de la ciudad y va a darse el mismo proceso nuevamente se va a comenzar a construir el alumbrado la conducción de agua potable servicio de limpieza y una serie de mejoras que permitieron y que promoveran la construcción de esta vía para sectores altos especialmente a lo largo de esta vía y se van a construir muchas mansiones a lo largo del siglo XX en lo que ya luego se llamó como el Paseo Colón pero bueno como extensión del Hospital San Juan de Dios y como parte de la modernización hospitalaria a inicios de 1890 se construyó sobre esta vía el Asilo Chapul que también fue un espacio muy importante dentro de estas políticas higienistas y una segunda etapa de mejoramiento del boulevard se dio en 1915 cuando la avenida se rebautizó como el Paseo Colón ahí fue donde va a adquirir el nombre oficial por medio de la comisión organizadora de la fiesta de la raza llamada en el momento para el Paseo Colón como sucede en muchas ciudades latinoamericanas entonces el Paseo Colón se extendió desde el inicio del Asilo Chapul hasta la sabana oficialmente según según esta comisión y parece que otra vez sea sí pero fue algo muy corto en realidad se te escucha todo bien perfecto y bueno aquí vemos una fotografía donde ya se ha transformado bastante voy a quitarme nuevamente para que puedan ver apreciar el Paseo Colón con muy bien se ve ahí el tranvía que comunicaba esta zona ya se ha arborizado se ha convertido en un boulevard y vemos en comparación con la otra fotografía cómo se ha transformado el espacio con un nuevo avalador como un un detalle interesante es que el ingeniero Matamoros que era el ingeniero municipal en 1915 originalmente se había este declarado o decretado hacer un monumento en honor a Colón que iba a estar a 1492 metros de la sabana en conmemoración de 1492 y el pedestal tenía todas las medidas con relación al 12 de octubre etcétera pero este monumento nunca llegó a construirse y fue hasta 1932 que se construyó ahí un obelisco en homenaje a Colón a lo largo del paseo y voy a poner aquí otra fotografía para que lo vean de otro momento del paseo Colón ya esto es en 1932 donde dentro del marco de esa inauguración del obelisco se va a dotar de nueva infraestructura iluminación y toda una nueva mejora con la pavimentación como puedes ver en la calle ya con carros y veo como una pérgola por ahí también una pérgola y una banquita se ve como exactamente a lo largo de toda la avenida se construyeron bancos y una serie de infraestructuras para de inmobiliario urbano para mejorar la infraestructura qué bonito se veía ¿verdad? qué lástima que eso sí cambió tanto ¿verdad? sí eso sí es un un dolor el paseo el paseo Colón pero bueno ahora para ya terminar este vamos a ver cuánto más o menos ya vamos en el tiempo este voy a hablar del último parque que vamos a incluir en esta charla que es el gran parque de la sabana que fue una donación esta es una fotografía fantástica aérea sí que fue la donación por el benefactor de la ciudad Manuel Antonio Chapuy Torres a finales del siglo XIX que fue el origen del actual parque metropolitano La Sabana que era un valle un basto llano donde pastaban las vacas y desde 1870 se plantean las primeras iniciativas para convertir en un parque era como un potero enorme digámoslo así entonces en ese momento no tenía árboles casi sí pero las autoridades municipales consideraban que la zona debía ser destinada al recreo de la población y satisfacer las aspiraciones de parte de una zona o de crear un espacio cultural para la ciudad y bueno la pregunta es por qué existía tanto interés en transformar ese potrero alejado de la ciudad sería la pregunta claro claro bueno desde la segunda mitad del siglo XIX en Inglaterra Francia y Estados Unidos y muchos lugares en Europa se había ya constituido o creado una industria de la diversión de masas que hasta ese momento era desconocida entonces se va a crear por ejemplo el Central Park en Nueva York o el Bois de Boulogne en París que son dos ejemplos emblemáticos de esta nueva concepción de parques para la diversión que se inauguraron más o menos hacia 1850 en el Bois de Boulogne por ejemplo que era considerado como uno de los parques más hermosos de Europa se construyó un jardín botánico un zoológico un acuario lagos con botes con remos cascadas senderos en fin todo un nuevo concepto de parque urbano y se también se crearon restaurantes se modernizó el hipódromo de Longchamp que hasta el día de hoy existe y se construyó un nuevo hipódromo de Otey en el Bois de Boulogne entonces bueno en síntesis fue una amplia gama de ofertas para la diversión urbana que se estructuró alrededor de un nuevo comercio de ocio y también el deporte se convirtió en un elemento central de la cultura urbana moderna eso fue un cambio muy importante en este momento considerado como un elemento clave de la civilización que va a promover la creación de los primeros clubes deportivos y la práctica regular de deporte entonces dentro de este contexto que podemos entender la formación de la sabana como el parque periurbano en donde se va a intentar emular esa transformación por supuesto en otro contexto escala y transformación y que forma parte del eje de poder hacia el oeste de la ciudad moderna que comenzó a tener nuevo protagonismo en el espacio público de San José y es muy interesante eso que mencionas que incluso de meter el tema del deporte promover el deporte dentro de la población que eso no se podía hacer en los otros espacios que mencionamos antes que eran más como de ocio y un tema más social ¿verdad? de convivencia social este ya también dedicado más como a atracciones y además deporte ¿verdad? que interesante es un concepto completamente nuevo y diferente al de los anteriores completamente novedoso y ya vamos a ver todas las otras nuevas cosas también que se introdujeron en este periodo este entonces en la sabana por ejemplo este se dio también una nueva sociabilidad burguesas como los paseos en coche por ejemplo que era todo un gran ritual y para los que tenían pocos de la élite que tenían un coche y este es interesante ver también como los intereses capitalistas de los principales dueños de por ejemplo que invertían dueños del tranvía y del perro carril invirtieron en infraestructura aquí en la sabana ahora vamos a hablar de ellas como por ejemplo el hipódromo porque el primer edificio que se construyó en la sabana fue un hipódromo de muy corta duración un hipódromo que interesante eso fue lo primero que se construyó la primera infraestructura en 1897 se inauguró un hipódromo donde Minor Kit que era parte de la compañía del tranvía fue el que construyó este hipódromo pero fue un tremendo fracaso así tenía capacidad para 2500 personas pero se corrió la bola como quien dicen o la idea de que no estaba bien construido y la gente no lo utilizó la municipalidad al final terminó pidiendo rescindiendo el contrato y se derribó el hipódromo que fue una de las primeras construcciones curioso ¿sabes de qué lado de la sabana estaba? ¿en qué zona estaba ubicado del parque? creo que estaba ubicado por ahí donde está hoy el gimnasio por el gimnasio nacional esa parte está bien interesante del hipódromo hola hola me parece hola hola ¿me escuchas Florencia? sí ok ya estamos creo que de regreso sí ok buenísimo ok entonces bueno decíamos que se construyó la infraestructura la primera infraestructura en la sabana hacia 1890 por ejemplo hacia 1895 la municipalidad que de hecho se ve bien en la fotografía construyó un camino de 20 metros de ancho en los alrededores y se mandó a ensacatar y se prohibió el tráfico de carretas en su interior ya que las ruedas de las carretas creaban muchos anjones y destruían el terreno además el estado solicitó a la municipalidad la construcción de un campo de tiro al blanco y comenzaron a celebrarse las primeras competencias de 1890 como el fútbol las carreras de caballos el béisbol el atletismo polo el golf también entre otros y ya comenzó a practicarse de una forma habitual todos estos deportes en la sabana y uno de lo importante de resaltar aquí es que en su conjunto la sabana inicios del siglo 20 tenía más o menos estas características como vemos en la fotografía y fue a lo largo del siglo 20 donde se comenzaron a construir ya vemos aquí al final es el bosque de niños ok al fondo hacia la izquierda sí que ese fue un bosque que se planeó se diseñó hacia finales del siglo 19 se le llamó el bosque de los niños y luego se creó el lago de la sabana también donde ahí se practicaba esa se iba a alquilar los para ir a remar los botes botes que era una 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 de las aquí tengo una fotografía que bonito que bonito de verdad de la parte de las atracciones que ofrecía exacto que los domingos era una los fines de semana era una de las actividades más más importantes de la sabana que bonito toda la gigante la gente ahí con sombrero y todos los señores sí sí exactamente y luego durante la época de los tínocos también se va a hacer un nuevo diseño de este bosque de los niños a cargo de Antolín Chinchilla que era un artista muy conocido en la época hay un plano hermosísimo de esta transformación y se completó estas reformas hacia 1918 y la construcción de canchas de fútbol y de tenis se hizo hacia la década de 1920 porque el fútbol ya había tenido una fuerte expansión a lo largo de todo el siglo XX ligado con el desarrollo de gremios de obreros y la identificación de los trabajadores con las compañías donde trabajaban hizo que se convirtiera en el deporte más popular en el Valle Central como señala la historiadora Patricia Pumero del fútbol fue ya un elemento muy importante en la difusión ideológica de las organizaciones de trabajadores y en la construcción de una identidad obrera y fue importante del fútbol en eso ¿verdad? y para 1921 existían siete clubes de fútbol en primera división y diez en la segunda este hacia 1922 Julio Acosta decidió que se iban a destruir unos puentes que daban acceso a la sabana porque ahí entraban los carros porque había una constante crítica de estos clubes que los carros destruían las canchas entonces ya no se pudo accesar por medio de esos puentes a la sabana y también comenzó a practicarse otros tipos de competencias de diferentes deportes y una de las más importantes actividades también o o de bueno no era tan común tampoco la aviación pero la exhibición de aeroplanos fue una de las grandes novedades hacia la década de 1910 y que fue la encarnación por supuesto misma de esos valores del progreso y de avance tecnológico y vinieron de todas partes del país las personas a ver estas exhibiciones de aeroplanos en 1913 hubo un famoso francés Marius Terce que vino a hacer la exhibición pero tuvo un accidente y no pudo volar en ese momento la gente estaba muy sorprendida lo que le pasó hicieron una colecta le arreglaron el aeroplano y volvió a tres meses después de que él se había recuperado también a volar sobre la ciudad entonces fueron muy interesantes anécdotas esa anécdota está curiosa si no la conocía la de este señor francés en Marius Terce salió en el periódico hay una caricatura muy graciosa de hecho en mi libro sobre la modernización ahí está la caricatura del héroe del día era Marius Terce que bueno bueno un poco ya para terminar este no pasarnos del tiempo aquí este es importante pues entender que toda esta transformación de San José a finales siglo XIX principios del XX respondió a un nuevo concepto del urbanismo moderno occidental que va a transformar totalmente el espacio público y que va a crear hasta el día de hoy estos importantes espacios verdes que son fundamentales en la ciudad de San José y con los cuales es importante ahora repensarlo dentro de un nuevo contexto de crecimiento urbano para poder promover más este tipo de espacios públicos en San José y bueno quizás en una próxima entrega podemos seguir hablando del resto de los parques porque apenas nos referimos hacia el eje este o este y no mencionamos muchos otros de los parques que estuvieron fuera de estos ejes de poder interesantísimo de verdad Florencia bueno y nuevamente muy agradecido verdad por este espacio de verdad que se sorprende uno de aprender tanto sobre lo que tenemos o muchas cosas que hasta damos por hecho bueno esta foto de la sabra me encantó por cierto ahora que la pones por acá a ver el montón de bosque incluso alrededor pero que importante es hablar del espacio público verdad que a veces como nos acostumbramos a pasar por los parques los damos por hecho pocas veces nos preguntamos sobre ellos y además que importante y aunque hayan diferentes motivaciones o hayan habido diferentes motivaciones que bien que se hicieron porque yo me pongo a pensar hoy crear un espacio como el parque Morazán en el centro de San José como el parque nacional imagínate la sabana sería imposible imagínate el valor que tiene esa tierra verdad que bien que hubo visión en ese momento y al mismo tiempo que importante que la municipalidad y que el gobierno pues también siga invirtiendo en espacio público que es tan importante para en una época como la que estamos viviendo hoy verdad que importante no todo el mundo tiene un patio en apartamentos muchas personas y esos espacios nos pueden ayudar a nivel mental a nivel físico y bueno a nivel de socialización pero interesantísimo tal vez mencionarle a las personas que mucha de esta información se encuentra ahora en uno de los libros que vos has publicado que es San José de la modernización entre cafetales y hoy tuvimos bueno el lujo de poder escucharlo directamente de voz y poder compartir con tantas personas de verdad que muy agradecido espero que no sea la última y bueno y espero que que todo esté muy bien por allá por Finlandia verdad tan lejos y en un horario tan distinto al nuestro te agradezco mucho por este espacio por compartir tu conocimiento y tu tiempo verdad muchísimas gracias Florencia en serio y muy agradecido verdad con gusto con gusto Roberto siempre es un placer hablar con ustedes y para mí es una alegría poder compartir el conocimiento sobre San José que es mi ciudad y la cual quiero y siempre extraño a uno mucho estar lejos y es una alegría poder contribuir por este por este medio no muchas gracias de verdad muy bonito que importante aprender desde la historia de la ciudad que tenemos lo bueno y lo malo que ha pasado en la ciudad y bueno y ojalá que la ciudad así como hubo ojos visionarios bueno y personas visionarias ojalá que la sigan habiendo hoy y en el tema espacio público que mantengamos el existente y que ojalá podamos seguirlo extendiendo y aprovechando así es Roberto buenísimo Florencia muchísimas gracias de nuevo que la pasemos bien un gran saludo allá a Helsinki y espero que todos se estén y ojalá nos veamos pronto nuevamente para seguir aprendiendo más sobre todo tu conocimiento muchísimas gracias claro buenas noches entonces bueno buenos días buenos días buenas noches buen día en general muchas gracias